Hola, buenos días. Espero tengan un bonito día. Vamos a vamos a preparar un unos camarones, unos camarones empapelados en caldo de de chile guajillo y yo los voy a tostar aquí en el comal. Voy a usar nada más seis chiles porque están súper picosos. Así que dórelos un poquito sin que se le vayan a quemar. Luego lávelos, pártalos a la mitad y póngalos en agüita tibia para que se hidraten y estén suavecitos y se puedan moler bien. Yo ahorita ya los tosté, ya los lavé y yo ya los tengo acá en la en la licuadora. Le vamos a vamos a moler con los chiles. Vamos a moler un jitomate porque como les digo, está bien picoso. Aparte, el jitomate le da un sabor especial a este caldito. Le voy a poner tres ajo, le voy a poner una pizquita de orégano, una pizquita de cominos y unas tres pimientitas grandes, chiquitas y clavos. Eso lo vamos a moler en el chile. Esto cebolla rebanada y pasote se la vamos a poner a los camarones en el papel. Ahorita voy a poner el teléfono en la manita. Ya saben que no me gusta ponerlo ahí, pero lo vamos a tener que poner para enseñarles cómo van a hacer su bolsita, su bolsita de papel y cómo sellarla. Así que ahorita lo vamos a estar poniendo ahí después de moler el chile, cuando ya lo vayamos a a meter todo ahí para que puedan ver. Así que primero voy a moler el chile. Como ya tenemos todo listo acá, ya pusimos sal. También vamos a poner luego poquita sal también cuando cuando acomodemos todo. Así que vamos a a molerlos. Vamos a sellar bien la licuadora porque luego me anda asustando. Hoy sí la sellé bien para que no me asuste. Así que vamos a molerlo. Vamos a moler bien molidito. Recuerden esta, yo puse poquitos chiles porque recuerden que esta licuadora sí muele todo. Así que vamos a darle. Y ya se mira que está bien molidito. Así que ya le vamos a ahogar. Lo voy a poner aquí en esta ollita para que cuando lo agregue, ahorita que miren cómo se agrega, no me dé trabajo porque el vaso de la licuadora está muy grande. Y como la licuadora muele todo, ya ven, me salió bastantito. Pero también es una libra y media de camarón, pero es camarón grande. Así que ahorita vamos a poner ahora sí el teléfono en la manita porque tengo que usar las dos manos. Yo ya le prendí al comalito. Puede ponerlo en un sartén si no tiene comal o en una parrilla. En un sartén también se puede acomodar o en una parrilla igual. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer el papel para que no se les vaya a romper. Ok, ya pusimos el teléfono. Esperemos que sí se pueda ver. Y lo primerito que voy a hacer. Me abrieron el papel y ya está todo rompido. Yo voy a sacar un papel. Esto tiene que ser un poco grande porque... Bueno, voy a hacerlo así para que no me dé trabajo. Voy a sacar uno así. Ahorita saco otro a la misma medida. Vamos a me echar. Miren, saqué uno de este tamaño. Ahorita voy a sacar otro porque tiene que ser doble. Lo voy a volver a medir para que no me quede tan disparejo. Así que vamos a cortarlos igual. Me rompieron la caja del papel y yo ahora ando navegando. A ver, vamos a medir acá. Ok. Parece que ahí está más o menos a la medida. Pero puede doblarlo. Yo lo hice así porque el aluminio, la caja está... Se despegó. No sé ni por qué se despegó. Está conectando el comando. Vamos a poner para acá. Y yo lo que voy a hacer, voy a ponerlos a camarones. Voy a poner los camarones alineaditos. Espero que sí se vea. Parece que sí se está mirando. Vamos a poner los camarones alineaditos. Y como les dije, son camarones un poco grandecitos. Así que va a estar bien, 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 bueno, bien sabrosón. Con todo lo que pusimos. Al, al moler el chile, voy a acomodar las rajas de cebolla. Esto es bien, bien sencillito para preparar en casa. Vamos a hacer unas, unas, vamos a hacer unas memelas como va a ser caldito. Para que esté bien doraditas. No sé por qué esto también se come con, con tostadas. Pero también puede. Vamos a poner suficiente pasote. Fui a cortarlo allá a mi planta. Está bien frío, pero la planta de pasote no se ha, no se ha secado. Así que ahí tiene. Ahora lo que vamos a hacer, ya pusimos así. Vamos, vamos a poner poquita, poquita sal. El, el chile ya tiene. No sé si quiera poner suficiente y probar el, el chile o eso. También no ponga mucho para que no se le va a salar. Mejor al final lo prueba y ya pone lo que le falta. Ahora vamos a doblar así. Ya doblé. Lo que voy a hacer, voy a hacer aquí como unas dobladuras. Voy a hacer para acá porque como ya se está calentando, ya me dio una, una talladita. Y luego traigo las manos todas llenas de, de cicatrices. Porque el otro día que me quemé en el, en el horno. Luego me da las, las acariciadas y se me, soy de piel bien delicada y se me, se me hace cicatriz. Así que ya estamos doblando aquí bien, bien, bien selladito. Bien selladito. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a voltear al otro lado. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a, a doblar aquí, la orilla. Vamos a doblar, pero fíjense después de doblar. Para que no, porque si nada más deja doblez así, se le va a desdoblar. Pero ahora va a hacer otro doblez. Y cuando haga otro doblez, ahorita le voy a enseñar que haga. Aquí ya hice doble doblez. Ahora lo vuelve a hacer, pero ahora ya no lo haga en doblez. Hágalo como enrolladito. Para que el papel cuando se, se esté esponjando, que se esté cocinando. Ahorita les voy a enseñar porque luego se, se esponja ya cuando va a estar. Pero también tengo un truco. Y ahorita les enseño ese, ese truco. Porque si no, se le va a reventar el papel. Se le va a tirar todo. Ya, ya lo sellamos. A ver si no, si no le cae chile al tapete. Ahorita se va a tirar. Ya lo sellamos. Ahora yo acá le dejé una, no sé, a ver si creo. Sí. Yo acá le dejé como una, una puertita o una boquita. Ahora yo aquí, voy a quitar el tapete porque no lo quiero enchilar. Luego ya no se le quita el chile. Y ahora aquí, voy a, voy a vaciar todo el, el, el chile. El chile que molí. Aparte voy a poner otra de lo, de la misma cantidad del chile que puse. Voy a poner de agua. Agua, agua normal. Agua normal, no agua caliente ni nada de eso. Agua normal. Para que se haga su, su platillo completo. A ver, ahora, ahora ya se, a ver si me alcanzan. A ver, lo voy a hacer hasta acá. Ya le, ya lo echamos y así levantadito. Haga el primer doblez porque si lo, si lo acuesta para doblar, se le va a tirar el caldo. O el, el chile que le puso porque todavía no es caldo. Pero ahorita ya va a ser caldo. Vuelve a hacer lo mismo. Hace doblez y luego vuelve a hacer como enrollado. Pero ahora enrollado, apachurrado. Tengo frijoles cociendo también. Así que, que ya lo tengo listo. Y ahorita les voy a enseñar el truco. Yo lo voy a agarrar, agárrelo con modo. Póngalo al comal. Ya lo pusimos al comal. Vamos a parar aquí para. Ya lo pusimos al comal. Ya, ya bajé el teléfono de allá, de la mamita. Y ahora el truco que les dije, yo ya lo puse al comal y traigo un palillo. Lo que voy a hacer, lo puede hacer antes, como ahorita. O lo puede hacer ya cuando se empiece a esponjar. El papel se va a empezar a esponjar. Pero, para que no se le vaya a olvidar y se le alcance a desbaratar los dobleces. Y se le tire el caldo, porque ya me ha pasado. Por eso se lo digo. Agarra el palillo. Haga unos hoyitos. No muchos. Unos, unos. Cuatro o seis hoyitos arriba. Y por ahí va a estar saliendo poquito vapor. Para que no se, se. Porque esto se, se sube, se alza el papel. Hasta que se desdobla por la presión del, del vapor. Así que, haga esos hoyitos para que escape poquito vapor. En mientras se está cociendo. Así que lo vamos a poner a cocer. En mientras vamos a amasar masa. Para hacer unas, unas tortillas hechas a mano. Para ahorita que lo estemos sirviendo. Esto no tarda mucho. Lo más que tarda, son de diez a quince minutos. Porque el camarón, ya ve que está bien suave. Nada más para que el chile hierva y se cosa. Pero es lo más que lo puede dejar. No lo, no lo deje más. Quiero que vean. Ya lleva diez minutos. Y miren, ya se, ya se esponjó. Y por ahí se mira que está saliendo. A ver si se mira, si se mira el vaporcito. Ahí se mira cómo estaba saliendo el vaporcito. Y no se, no se desdobló. De las orillas. Lo vamos a dejar otros cinco minutos. Porque apenas se subió ahorita. Así que son cinco minutos después de que se sube. Tardó como diez para subirse. Y yo aquí ya estoy haciendo las, 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 las memelas. No, no puedo luego grabar. Porque el comá lo tengo hasta acá. Como tengo las parrillas esas ocupadas. Tengo las parrillitas ocupadas todas. Aquí hay mucha cazuela en la hoy, en la estufa. Así que me tuve que venir acá al ejecito. Si, si ponía el teléfono, está hasta aquí la manita. Pues no iban a ver. Aquí tengo más, voy a hacer ahora sí un poquito de, de, miren. Ya se, ya se subió más. Y ahí se mira cómo, cómo la fuerza que se, de, donde se está subiendo. Ahí se mira cómo salió un poquito de, de caldito. Pero como tiene los hoyitos acá, si mira que se está esponjando mucho. Es que a veces se tapan, se tapan los, los hoyitos con lo, lo espesito del, del tomate y el chile. Así que si mira que se está subiendo con mucha fuerza. Ven, ya, ya destapé, ya se bajó un poquito. Hágale otros hoyitos para que pierda fuerza y no se le vaya a desdoblar. Porque ahí apenita se, se, se salió el, el caldito. Pero nada más ahí acá la esquinita también poquito, pero es todo. Así que ahorita lo vamos a dejar como unos, dos minutitos más. Y ya va a estar listo porque ahí ya está, donde ven ya es, todo ese vapor sale porque ya se está, está hirviendo muy, muy fuerte. Así que ya se me andan acá quemándolas. Siempre se me andan quemando las, 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 las bebelas. Ya lo dejamos a, los minutos que le dije, le vamos a apagar. Y como es bien difícil y aparte peligroso a bajarlo así, porque ya ven, está lleno de, de caldo. Aparte tiene vapor y es papel. Al bajarlo se puede romper. Así que no lo haga. Déjelo como unos diez minutos a, en el comal para que se enfríe. Lo pueda agarrar de los lados. Y ahora sí pasarlo al plato donde, donde lo va a abrir para, para que se lo, se lo coman. Vamos a voltearle acá para que no se me quemen. Si no, se me están quemando luego. Y así que lo vamos a dejar así como les digo, es mejor dejarlo enfriar. Lo vamos a dejar diez minutos para que no, no vayamos a tener algún accidente. Se los recomiendo. Y ahorita ya luego les enseño cuando ya lo pase o cuando ya lo pase, lo tenga a, al, pasado al plato. Porque no voy a poder también estar grabando y estarlo pasando. Y ya los bajamos. Ya les dimos suficiente tiempocito para que no estuvieran tan, tan calientes a poderlos mover. Los vamos a abrir con un, con un cuchillito para, para no romper el, que quede ahí. Y aquí tenemos la, la cuchara. Miren nomás. Qué bonitos. Acá tenemos las, ya me enchilé los dedos. Vamos a acomodar las, las, aquí tenemos las tortillas, las memelas. Bien doraditas, casi quemaditas. Así que ahí les dejamos este video. Esperemos que, que les sirva para preparar sus camarones, ah, empapelados al vapor. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.